Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor real, te sigo amando, voy preguntando Donde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, medita, ya tú es la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, sigo amando Voy preguntando, donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando Voy preguntando, donde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, medita, ya tú es la promesa que te hago Que me cueste la vida, que me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando Donde poderte encontrar, ahí Ah, 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 ah. ¡Ah, right!